pues nos genere una dinámica de escalada del conflicto. Yo espero que Israel reflexione respecto de la procedencia o no en este momento de seguir en la escalada. Todo esto parte de una, esta situación parte de un ataque de Hamas en territorio israelí que supuso el asesinato de muchísimas personas inocentes. Entonces, todos aceptamos inicialmente que Israel tenía derecho a responder, pero también creo que todos en este momento somos conscientes de que la respuesta no ha sido proporcionada. Espero que sean conscientes de que no pueden responder en este momento tampoco con una reacción desproporcionada. Va a depender de ellos. Si ellos, en fin, no cometen el error de entrar en esta provocación y se reconduce a la situación, pues bueno, probablemente no habrá mayores consecuencias. Va a depender sobre todo de la respuesta que dé Israel. Es verdad que parece que Estados Unidos no tiene muchas ganas de que se escale más el conflicto. Las consecuencias las estamos viendo. Yo creo que a nadie le... Las guerras no le interesan, no deben interesarle a nadie. Las consecuencias de un conflicto en este momento en Palestina, que no solo está afectando, y es lo más importante, a seres humanos inocentes que están sufriendo, sino que también está teniendo consecuencias en el comercio, por ejemplo, mundial. Estamos viviendo ahora la situación en el Mar Rojo, con los desvíos de rutas que están afectando claramente a todo el comercio mundial, etc. Yo creo que a nadie le interesa y espero que, como digo, que se sea cabal y que la reacción, si es que se produce, que sea lo más proporcionada posible y no nos lleve a una situación de escalada permanente del conflicto. Escalada, por cierto, que siempre ha estado presente y que es un riesgo que, como en todo conflicto, se sabe cómo se empieza, pero luego es más complicado saber las consecuencias y a dónde se va a llegar.